¡Maico! ¡Maico va! ¡Mira! ¡Buenas suyas! ¡Maico San Diego! ¡Maico! ¡Maico San Diego! Esa raza por ahí, Buenas noches, ¿cómo estamos? Saludos por ahí, toda la raza esta noche, porque el cielo vio los noches amados. Y vamos rápidamente, dice, Sando de Rey. Muy bien, eso. Esa raza, que es Sando de Rey, bonito. Con esa raza, piscinadora, saludito. Vamos a Sando de Rey, papá. Gracias por ver el video.